Y este es el de carbono, el Darmus Raven. No tengo aquí el aro, pero tengo la rueda entera y así lo podéis ver. Disponible en 27 y 29 pulgadas, 28 y 32 radios, su ancho interior es de 33 milímetros, en la de 27 y 30 en la de 29. Fabricadas en carbono, diseñadas para Enduro MTB y compatible con tubeles. Acuérdate de usar la cinta, las válvulas y el líquido de tubeles de Resesbike.